Estamos con el ingeniero Ernesto Madero, uno de los responsables de la tercera edición del curso de Nogalpecán en la Estación Experimental del INTA San Pedro. Contanos cómo vivieron el curso y qué reflexión se puede hacer de estas dos jornadas de trabajo. Muy contentos de ver la respuesta de los profesionales, sobre todo de los profesionales jóvenes que se interesan en esta actividad. Realmente nos propone un futuro bastante alentador, así que realmente muy contentos por la concurrencia. Juntar en esta época a la cantidad de profesionales que hemos reunido aquí, con el interés que han demostrado, realmente nos alienta muchísimo. ¿Cuáles son las perspectivas de crecimiento de esta actividad del PECAM? Bueno, yo creo que si seguimos con el ritmo de crecimiento que venimos teniendo en los últimos años, va a ser muy importante. Estamos teniendo casi 900 hectáreas implantadas nuevas todos los años, con muchas plantaciones que ya están entrando en producción. Así que las perspectivas, sobre todo con la fuerte demanda que hay del mercado internacional, las perspectivas son realmente inmejorables. ¿Cómo está el mercado internacional con respecto al PECAM? Muy demandado, realmente hay mucha demanda, sobre todo desde la entrada del mercado, de la economía china en el mercado del PECAM. El PECAM ha subido muy fuerte la demanda, esto ha traído como consecuencia un aumento muy sustantivo de los precios, con lo cual si antes la rentabilidad del cultivo era buena, hoy es excelente. Así que es una, creo yo, y creemos todo el equipo, que es una alternativa muy buena para todas las economías regionales de nuestro país. Bien, ¿cómo sigue esta actividad del PECAM en el INTA? Bueno, nosotros el año que viene tenemos ya planificada una cantidad de actividades. Básicamente nos hemos puesto como objetivo terminar de sacar el estándar de comercialización, lo que va a permitir tener una guía para la calidad del producto y poder exportar en cantidad. Este estándar estamos tratando de que sea unificado a nivel de Mercosur, trabajando junto con Uruguay y con Brasil. Pensamos desarrollar un manual de manejo integral del PECAM para que todos los productores cuenten con una herramienta física para poder manejar su huerto. Estamos trabajando mucho en el tema de plagas y enfermedades, tenemos previsto hacer una carpeta de descripción de plagas y enfermedades. En fin, creo que vamos a tener mucho trabajo y con muy buena actividad. Bueno, muchas gracias.